¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje para carnaval. ¿Ustedes quieren saber cómo es que voy a ir realizando el maquillaje? Pues quédense, que comenzamos. Ya traigo mis cejas previamente realizadas y sí chicos, voy a estar ocupando el corrector de barra de bisú en el tono beige. Voy a comenzar por limpiar lo que es el área de mis cejas. El corrector lo estoy esparciendo por todo mi párpado. Lo voy a llevar hasta afuera chicos. Con lo que sobró en la brocha, sin aplicar ya más producto, voy a estar limpiando también la parte de arriba de la ceja. Voy a estar pasando la esponjita para quitar el exceso de corrector. Chicos, para realizar este maquillaje voy a estar ocupando mi torre de tonos neones. El primer tono que voy a estar aplicando va a ser el amarillo. Comienzo a aplicarlo a pequeños toquecitos en la parte interna de mi ojo, cerca del lagrimal. Y voy llevando un poco hacia arriba. Aquí estoy aplicando nuevamente el mismo tono y de igual manera a pequeños toquecitos. Para aplicarlo a pequeños toquecitos queda más pigmentado. Ahora voy a estar aplicando el tono naranja. Lo voy a estar aplicando aquí enseguidita de igual manera a pequeños toquecitos. También este tono lo estoy llevando más arriba, de hecho es más arriba de mi cuenca. Voy a sacudir el exceso de la brocha y voy a combinar estos dos tonos entre sí. Regreso con la brocha con la cual apliqué el tono amarillo. Y aquí nada más a pequeños toquecitos voy a dar una pasadita. En este bordecito voy a difuminar a pequeños circulitos muy muy poquito. Pueden ver la diferencia, miren, ya no se ve aquí el cortecito como de este lado. Ahora voy a estar aplicando el tono fuchsia. Voy a estar aplicando enseguidita del tono naranja, de igual manera a pequeños toquecitos. Este tono lo voy a llevar hacia afuera. Y combino estos dos tonos entre sí. Este tono lo estoy llevando hasta afuera, de igual manera a pequeños toquecitos. Se puede ver la diferencia de un ojo y otro. Aún aquí no he difuminado lo que es la sombra. Y miren. Chicos, este maquillaje la verdad es muy fácil de hacer. Ahora voy a estar delineando mis ojos. Y sí, voy a estar ocupando el delineador de la marca Prosa, 4 en 1. Ustedes lo conocen muy bien. Y este delineador a mí me encanta. Ya limpié esta parte de aquí abajo. También ya ricé mis pestañas. Ahora con máscara de pestañas voy a estar ocupando esta que es de Bisú. Paso al área de mi rostro y como primer voy a estar aplicando este que es de Maybelline. Es el Baby Skin. Este primer es siliconado y lo aplico yo de esta manera. Así como que presionando un poquito. Y a toquecitos. Como base de maquillaje voy a estar aplicando la de Wet n' Wild. La Photo Focus Foundation. Mi tono es Golden Beige. Lo estoy aplicando de esta manera. Paso a difuminar la base a pequeños toquecitos. Respetando lo que es el área de mi ojera. Llevo área de oídos y cuello porque recuerden que son partes muy importantes también a la hora de maquillarnos. Voy a estar aplicando corrector en las partes altas de mi rostro y voy a estar ocupando este corrector líquido de Bisú en el tono 06 jengibre. Lo voy a estar aplicando de esta manera. Aquí solamente un poquito porque ahorita voy a estar aplicando pigmento de este lado chicos. Con el otro lado de la esponjita paso a difuminar el corrector a pequeños toquecitos. Adentro poco a poco al área de mi ojera. Con mucho cuidado voy a difuminar esta parte de aquí del corrector. Voy a estar aplicando estos polvos translúcidos para sellar el corrector. En esta ocasión no estoy aplicando mucho ya que ahorita lo voy a estar retirando. Voy a estar retirando. Voy a estar retirando el polvo. En mi línea de agua voy a estar aplicando este tinta line de Bisú en el tono fuchsia neon. Voy a estar aplicando el tono naranja en mis pestañas inferiores. Nuevamente voy a estar aplicando el mismo tono naranja. Este tono comienzo a aplicarlo aquí a pequeños toquecitos. Y lo voy a llevar hacia abajo. Voy a combinar estos dos tonos entre sí. Y estoy regresando con el tono fuchsia. De igual manera lo voy a estar aplicando a pequeños toquecitos. Y combinando estos dos tonos entre sí. Ya podemos ver la diferencia. Se nota más pigmentado de este lado que de este. Voy a estar realizando mis contornos y voy a estar ocupando la paletita de Bisú en el tono 03. Voy a estar aplicando este tono. También voy a estar aplicando en lo que es el área de mi papada. Esa que nunca nos falte chicos. Voy a estar aplicando iluminador. Voy a estar ocupando este que es de Bisú en el tono 02 Tauro. En esta ocasión en lo que es el área de mis pómulos. No voy a estar aplicando iluminador chicos. Por lo mismo de las sombras. Y aparte ahorita voy a estar aplicando ojuelas o glitter. A ver, o los dos. Voy a cambiar de brocha para aplicar en la punta de mi nariz. Este iluminador es así como en un tono lila chicos. Miren ustedes ahí pueden ver. ¿Cómo se ve? Se ve hermoso. Voy a estar aplicando este tono naranjita como rubor chicos. Regreso con la brocha con la cual apliqué el tono naranja. Nada más para aquí difuminar un poquito. Voy a estar aplicando este glitter rosa. Voy a estar aplicando aquí en donde apliqué el tono fuchsia. A pequeños toquecitos. Para agregarle un poco de brillo. Voy a estar aplicando este glitter naranja. Lo voy a estar aplicando aquí. En donde apliqué el tono naranja. Chicos también voy a estar aplicando unas ojuelitas. Me voy a estar ayudando con este delineador líquido. Para que se peguen. En esta parte de aquí apliqué las de tono naranja. Y ahora en la parte de acá arriba voy a estar aplicando estas rositas. Aproveché para aplicarme ya las pestañas postizas. Ahora sí paso al área de mis labios. Y como labial voy a estar aplicando este de abón de su línea Mar. El tono es Rockstar. Chicos el labial es metalizado. Pero yo apliqué un poquito de glitter naranja en los labios. Y siento que luce muy muy bien. Chicos realicé este peinado. La verdad es muy fácil de hacerlo. Hice un cuadrito. Luego las líneas. Y puse las liguitas. Y lo que hice con el cabello. Fue sacarlo un poquito. Así. Para que se vea así como que más volumen. Aquí arriba. También apliqué máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y me puse estos aretes. Que siento que se ven perfectos para este maquillaje. Una vez dicho eso. Así queda el maquillaje terminado. Ok chicos y chicas. Espero que este maquillaje para carnaval les haya agradado. Porque la verdad se ve increíble. A mí en lo personal me encantó como se ve. Chicos. Cómo quedó. Siento que las opuelas y el glitter sí vinieron a cambiar lo que es este maquillaje. Espero la verdad que les sirva de inspiración para este carnaval. Ya que es un maquillaje muy 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 fácil de realizar. Y pues nada chicos y chicas. Eso sería todo. Ya saben. Si el video les gustó. No olviden regalarme un like. Y obviamente compartir este video. Y suscribirse a mi canal. Si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.